¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Tumba, 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 tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, con la hoja, lo topo, tanto adelante y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, con la hoja, lo topo, tanto adelante y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando, girando con ese cuerpito que está delirando, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando. ¿Y dónde están las mujeres? 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 Las mujeres. ¿Y dónde están las mujeres? Gracias.